Me sorprende normalmente lo entretenido que es hacer las clases, la verdad que son cinco horas que se te pasan muy rápido, los profesores son encantadores y muy buenos, la verdad que tienen muy empáticos, te caen muy bien desde el momento uno y entonces pues el descanso llega pronto, él tiene ganas de venir al curso y la verdad es que me está gustando muchísimo. Tanto los profesores como los compañeros por supuesto son estupendos, el profesorado es de primer nivel, gente muy experta que se ve con muchísimo, además de su conocimiento se le ven muchísimas tablas, gente muy interesante. Los profesores que hemos visto o que yo he visto en particular me han encantado hasta ahora, han sido magníficos, son altamente especializados en sus materias y la verdad que me encanta, de verdad que lamento que no fuese todos los días porque me hubiese encantado, pero sí de verdad que es muy, muy, muy apasionante cada profesor todo lo que dice y todo lo que pone en su trabajo. Realmente me está resultando muy ameno y muy interesante sobre todo por la cantidad de información, de experiencias personales de los académicos y muy actualizado, con información y con casos y con situaciones muy reales. El grupo ha sido magnífico, entre los 22 alumnos que había, pues había una gran diversidad de materias sobre las que eran sus empresas, la participación ha sido magnífica, dado esa diversidad, pues había un montón de comentarios, un montón de aportaciones, no solo por mi parte, sino por parte de los alumnos, ha sido tremendamente ameno y tremendamente productivo y creo que hemos sacado, no solo los alumnos, sino también yo, un gran bagaje durante estos cuatro días que hemos estado dando clases en el centro.